Estas imágenes se van a trasladar en su momento a la Fiscalía de Prevención del Delito para que puedan ser identificados. Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde el Centro de Biovigilancia de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana. Y es que son exactamente 196 cámaras de seguridad ubicadas además estratégicamente y que han podido registrar estos disturbios que precisamente se registraron ayer, en la marcha de ayer, que está pues en contra del gobierno. Hay que mencionar que gracias a estas cámaras también se pueden registrar todas estas acciones violentas y también ayudan a detectar el rostro de los agitadores. Pero para más detalles vamos a conversar con Abdul Miranda, el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Muni de Lima, para que nos haga llegar a mayor detalle sobre estos disturbios. Precisamente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente, nosotros recibimos un encargo especial de nuestro alcalde, el señor Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad de Lima, quien nos indicó que coordinemos con la Fiscalía de Prevención del Delito, de igual manera con la Defensoría del Pueblo, quienes han estado acá el día de ayer a la hora que ha habido este grupo de manifestantes desplazándose por diversas zonas del cercado de Lima. Inclusive, hay momentos que pudimos captar en el cruce de la Avenida Bancai con Nicolás de Pieroa, al costado del Parque Universitario, con atos de agresiones a la Policía Nacional. En esos momentos ya tenemos la consigna, los operadores de las cámaras, de acercar y focalizar los rostros para posteriormente identificar y proceder con las denuncias necesarias a este grupo de personas que vienen con la finalidad de agredir a efectivos de la Policía Nacional. ¿De cuántas personas estamos hablando ya identificadas debido a estos actos vandálicos? Bueno, nosotros hemos podido recoger los rostros, todavía no se ha podido identificar. Estas imágenes se van a trasladar en su momento a la Fiscalía de Prevención del Delito para que puedan ser identificados. Nosotros hemos podido solamente levantar esta información, no podemos nosotros saber quiénes son, identificarlos. Sin embargo, estas imágenes sirven para investigaciones posteriores que realicen los operadores de justicia como la Fiscalía de Prevención del Delito. Tenemos, te repito, un especial encargo de nuestro alcalde Rafael López Aliaga para poder colaborar permanentemente con la Fiscalía de Prevención del Delito, con la Defensoría del Pueblo, con la Policía Nacional y lo venimos haciendo desde acá, de nuestra central de videovigilancia, con imágenes que son fundamentales para investigaciones que se puedan dar posteriormente. Ahora, justamente la imagen que estamos viendo, la imagen que estamos en estos momentos apreciando en imágenes, es el punto exacto donde los manifestantes se concentran para poder ingresar y desplazarse hacia el Congreso y es uno de los puntos más críticos también donde siempre se dan esos enfrentamientos. Así es, justamente es el cruce de Piérola con Abancay, te repito, ahí está el Parque Universitario y justamente el día de ayer, en ese mismo lugar, ha sido donde, ahí puedes apreciar, donde este grupo de personas revoltosos, agitadores, violentos, vienen a tratar de romper la barrera que había formado la Policía Nacional para evitar que estas personas se acerquen al Congreso de la República, ya sabemos con qué fines. ¿Y qué son los agreden a los policías? Ahí en las imágenes se puede ver claramente. Hay una agresión permanente que realizan estas personas hacia la Policía Nacional, inclusive, hemos podido apreciar a tres de ellos que se han acercado con escudos, hechizos, escudos caseros, que ellos mismos los han fabricado y una persona que sale a la calle a manifestar no sale con un escudo, sale con una intención diferente, no una agresión, como hemos visto, hacia la Policía Nacional. Exactamente, ahí mi segunda pregunta, aparte de esos escudos caseros que hemos visto, estos objetos artesanales, además, han encontrado otros objetos contundentes, porque, como usted bien lo menciona, una persona que va a una marcha, a una manifestación con esos objetos, ya va para fomentar precisamente acciones violentas. Efectivamente, grupos de estos manifestantes vienen ya con otras ideas, no de realizar una manifestación pacífica. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse de una manera tranquila, pacífica, respetando el orden público y respetando, sobre todo, a la Policía Nacional. Sin embargo, vienen muchas de estas personas preparados para buscar alterar el orden, para buscar agredir a nuestra policía, y eso no se puede permitir. Para eso, ya estas imágenes, como te repito, vamos a pasarla a la Fiscalía de Prevención del Delito y se realicen las investigaciones necesarias y se proceda con las denuncias, porque no se puede permitir que personas, ciertas personas revoltosas, vengan ya preparadas, preparadas, están bien organizados para generar caos, generar desorden en nuestra ciudad. Aparte de eso, también hay personas de prensa que, pues, ayer un camarógrafo ha sido agredido, además, que imagino que esas imágenes van a ayudar también para lograr identificar a la persona que, de una u otra manera, lanza ese objeto contundente. Y, Karina, cuando a nosotros nos toca cubrir este tipo de manifestaciones, no es igual la imagen que se capta a través de nuestras cámaras, sino a través, pues, de las tomas aéreas que ustedes también tienen registradas. Así es, para nosotros es mucho más fácil poder realizar una toma, un acercamiento de algún rostro, porque tenemos las cámaras instaladas a cierta altura, ¿no? Y también hemos podido apreciar, como te estaba mencionando, que algunos de ellos vienen con unas botellas de agua, para que al momento que la policía, con la intención de dispersar estos grupos revoltosos, lanzan gases lacrimógenos, este grupo de personas están ya organizados y preparados para recoger el tubo de gas lacrimógeno y meterlo en el botellón de agua para neutralizar el efecto. O sea, estamos hablando de personas que vienen ya preparadas con una intención de generar desorden, caos y agresión a la policía. Bien, muchísimas gracias, entonces, por brindarnos esta información más detallada y, como bien lo mencionó el gerente de Seguridad Ciudadana, Abul Miranda, ya estas imágenes registradas se encuentran en manos de la Fiscalía de Prevención y también de la Defensoría del Pueblo para que se puedan tomar acciones. ¡Gracias!